Música Contame un poco Guillermo, primero felicitaciones, la verdad que lo que lograste en este lugar es una cosa increíble. ¿Qué pensaste a la hora de crearlo? Sí, un poco es tendencia mundial y hay una cuestión también que obedece a lo demográfico de Yerabuena, donde mucha gente quiere tener la posibilidad de su trabajo, primero cerca, cómodo, con una optimización del uso del tiempo sin tener crisis al centro y sobre todo los hábitos después de la pandemia cambiaron muchísimo. La gente pasó desde el home office a cuestiones de que tampoco me cuadra la casa pura, me cuadra algo en el medio y esto viene hacia un esquema y tiene la posibilidad de tener sala de convención. Entonces esa flexibilidad hace que sea un tema muy interesante, por sobre todo la tecnología, que es una velocidad espantosa y hace que se consideren todas estas cuestiones. Acá lo que se intenta es que haya una gran red de networking, se empieza a generar una comunidad que en todo el mundo es tendencia. Alfredo, bueno, un poco esto, ¿cómo puede uno acceder a esto? Por suerte estamos muy bien ubicados en Yerabuena, estamos en Federico Rossi, Camino de Cirga. Queremos impulsar mucho también el sentido de la parte ecológica, aprovechando de que estamos en Yerabuena, de que la gente pueda venir a trabajar en bicicleta, pueda llegar más accesiblemente a este espacio que nosotros estamos creando, que puedan vivir la experiencia de esto, digamos. Para emprendedores, para empresarios, hasta para mujeres, porque la verdad es que hasta tenés guarderías, y la verdad es que esto es toda una novedad, ¿no? Poder trabajar y tener la tranquilidad de que tu hijo está cuidado. Al lado, digamos, existe el jardín con el sistema Montessori, que es un tema realmente muy, muy interesante, para que la gente lo tenga en cuenta. Y por sobre todo que exista la posibilidad de que en un mismo punto se pueda trabajar y tener tu hijo cerca, creo que también es otra globalía. En el proyecto, como este proyecto tiene una hectárea y media, la idea es que se va a incorporar un gimnasio, bar, de todo un poco. Es la primera etapa, digamos. No, no, esto la verdad es que es maravilloso. Yo lo resumiría en trabajar feliz. Trabajar felizmente. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.